Soy Norplan vamos a quemar un policia vamos a quemar un policia vamos a quemar ans policia vamos a quemar un policia ya salio el General hoy nó voy a vigilar Esta vez no suele mal, a su casa voy a parar En mi mano el arsenal, todas van a reventar Este juego se muertaron, su cabeza veo volar Una adrenalina lectrizante, nos pone terrible piante En la tienda de disfraces me vistió de salvaje Nos ponemos los antifaces, afuera jugueteamos y nos damos los pases Calientes de este pacto, como la mola de contacto Cabecita de fósforo, sorpresa al fuego, afloró el plumadilo Repartí con aserrinas de machin-chin Voy mezclando, voy bailando, me lujo como espadachín Vamos a quemar un policía 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 Y también gente dormiría Que alegría, un poco más, como el placer de arrepentimiento Nunca pararé con esto, llenaré odio Y me siento, corre fuerte Como el viejo sigue la ruta, el finamento Saca chispa el pavimento Saca chispa el pavimento Estamos lotitas, hacha como un cheetah Para bien esas orejitas Corre como una panterita Ojalá nadie vea tu colita Hace ya como un cheetah Corre como una panterita Para bien esas orejitas Ojalá nadie vea tu colita Basta, tatu, gato y nata Con que instinto no se haya ingratas Y esta chata mueve las patas Las perras salvajes son todas jacratas Que todas las pibas se pongan divas Violentas meninas se ven divinas Que todas las pibas se pongan divas Violentas meninas se ven divinas Vamos a quemar un policía Vamos a quemar un policía La policía, la policía Vamos a quemar un policía Vamos a quemar un policía Vamos a quemar un policía Y también gente dormiría Vamos a quemar un policía Y también gente dormiría Vamos a quemar un policía La policía, la policía Vamos a quemar un policía Vamos a quemar un policía Y también gente dormiría Gracias por ver el video.